Que exageración Como esta mano Bueno, al menos esto es jugable Ostras Ahora si Ahora si que ha mejorado Mientras no me va ni se Ni a la bone quimera, ni a la tenda Todo tiene que ir sobre ruedas Buah, y otro perrito, perfecto Te dan turno 4 asegurado Vale, un B a scan Buah, ahí tengo la necrosisina Perfectísimo Baita muchísimo más el Benicio En la tendan que la bone quimera Y no lo tiene Ay, que sustito te vas a llevar Y ya tengo almas suficientes en el siguiente turno Para usar a la Loli No tiene al de Vanicear Perfecto Supongo que me matará a la necrosisina Aunque si mata al otro es tontería Ahí está Bien, bien, bien Oh, perfecto Qué rico El daño se va a comer ahora Eh, bone quimera Supongo que ahora evolucionará Al tigre El pájaro lo estampará contra la Loli Y el tigre lo evolucionará Para matarme Al Al Lice Es la mejoración que veo El Nesprayer Uh Uh Hijo puta No me he esperado Volendo a Splayer hoy Buah Le va a doler Y con el pájaro ¿Qué haces? Vale Me ha hecho daño Pero ¿qué se va a hacer? Uh Uh Bueno, primero matamos a este Perdemos una tonelada de almas ¿Pero qué se va a hacer? Hmm Sí Estampémoslo Otra quimera Y ya está Sí No voy a jugar al otro Porque me he llenado la mesa Siendo un Nesprayer El tema de picarle poquito a poco Es una mierda Que no funciona Bueno, ya no tiene evoluciones Algo que me llevo Vale Este es que se quedaría en cuatro de vida No me saldría rentable A no ser que evolucionara Urd Y me quedo sin evoluciones Hmm Pero para eso Revienta la bondad y quimera El problema es que llenaría la mesa Tengo suficiente para hacer esto Oh, perfecto La tomo por culo Ya gasto dos lolis La siguiente ya no me sirve Así que, estupendo Otro más Joder Ah, Elena Sprayer ¿Cuántas vítores me has dado? Pero eres un hijo de puta Acabará de robar ahora Ah, la tenda no está mal Primero tengo que zamparlo todo Este es Halo 3 de vida Como es un Temis ahora Estoy jodido No lo tengas No lo tengas, please No lo tiene Tenko Esto tiene su problema Pero teniendo al Urchi No hay pegas Voy a perder uno de estos Alcón que me sale ahora El problema es que las tengo Tienen mucho culo Temis Ay No quiero usar el Tyranddown Mira, me sale bien esto Gastaré la devolución Pero bueno Vamos a usar esto Robamos Que ya me es inútil Ahora mismo Estoy preocupado Por lo que me puede jugar Tengo alma suficiente Para jugar al Tyrand Pero tengo que bajarle la vida Y siendo un Elena Sprayer No es fácil No tiene evoluciones Por lo que Ay Cabrón Puedo usar el Link Mortal Tame Aunque tengo aquí Trece Más tres Dieciséis Se quedaría uno de vida No, coño He ganado Hostia, que tonto estoy Buah, que bueno es esto No No No, soy retrasado No, era con Urd Ay, Dios mío Que he perdido la partida Como se cure he perdido la partida Ay, me cago en todo Que malo que soy Era con Urd Vaya mis click, tío No, no te cures No, no te cures cabrón Que como he dicho Puedes hacer lo que quieras Temis Me cago en la puta Que había ganado Ah, que asco Por favor Había ganado ya Que retraso Con Urd Hacia el combo No me merezco la victoria No me la merezco Ah, que bonito Me encanta cuando se cumplen las tres misiones a la vez Vamos a crear una captura Que conste que esta victoria no me la merezco Ha sido muy retarde Casi lo lío con el maldito mazo este Pero me está dando muchísimo elo Estoy apuntito ya de llegar a las ranked que me hacen falta Y os lo voy a mostrar Tiene algunos retoques desde el nerfeo de Eliazar Pero tampoco demasiado Como todo mazo que yo creo de Shadowcraft Siempre potencio el turno 2 o el turno 3 En este caso está potenciado el turno 2 Porque voy a matar y voy a robar Con cartas como la Demon Eater Pero tampoco hay que olvidarse de que tenemos que tener turno 1 En este caso nuestro turno 1 es La Sculveast Para tener una criatura Porque siempre hace falta tener criaturas de turno 1 O casi siempre A no ser que seas Dragoncraft Y aún encima esta te proporciona Shadows Y tengo también el Soul Conversor En caso de que no me toquen las cartas que necesito para matar mis criaturas Porque una de las grandes cosas que hace Shadowcraft Es matar sus cosas y renovar la mesa constantemente Después tenemos algo que es un... Para rayos prácticamente Pero también es eficaz a la hora de ser ofensiva Es un Angelito como la llamo yo Lirian Porque es un 2-2 por coste 2 Es una criatura eficiente Y aún encima si llegas a evolucionarla Siempre está el puntito de daño extra Y es algo que siempre siempre van a intentar matártelo Antes de que llegue al turno de evolución Después tenemos a Lurchin Porque es una criatura esencial En un mazo en el que tú tengas a la necro asesina Por el combo que tienen entre sí Y también que con Urf, con Demon Eater y Tolemas Esta criatura al morir mata algo aleatorio Pues imagínate si tienes esto La clonas con Urf La matas y la vuelves a crear Ya se mató una vez Petas algo Con la necro asesina Si lo matas a él Matas dos criaturas aleatorias Con la Demon Eater Es un objetivo a la hora de comérselo para robar cartas Siempre es eficaz Después tenemos a la Loli La Loli esta Lo que hace es que cuando tienes 4 de necromancia Matas algo evolucionado Por lo que es un recurso muy bueno Y ha ganado bastante desde el nerfeo del Eazar Porque siempre vas a tener esas 4 almas Aunque juegues en un Eazar A no ser que lo calcules bastante mal Y en turnos de evolución Pues la tienes ahí preparada Para que el otro gaste sus recursos en matarte alguna cosa Y tú después lo matas La carta que tú quieras La evolucionada Con esta criatura Y con el Lurching O con la necro asesina O con todo lo demás Matas a las demás Después está La Demon Eater Es una criatura Que es floja de ataque Pero da igual Porque el objetivo es Robar muchas cartas con ella Fabricar almas con la criatura que matas Y renovar la mesa En caso de que le hayan bajado 1 de vida A las que son 1 o 2 O alguna otra cosa Incluso Los esqueletos que salen con la Bonequimera Que son 1-1 O la misma Bonequimera La matas con ella Robas cartas Y llenas la mesa Es muy esencial En mazos Desde que salió Wonderland Dreams Porque te renova la mano Y puedes bajar el coste del mazo muchísimo También tenemos a la Zombie Party No solo porque sea un pelote a bichos Muy eficiente por su coste Que es un coste 2 Sino porque además En turnos muy avanzados Nos va a hacer llenar la mesa Porque lo normal es que cuando avanza mucho la partida El ritmo Lleva a que no puedas renovar la mesa Tan rápido A no ser que tengas unos robos demasiado buenos Con la Demon Eater Y con demás Entonces esto te ayuda a rellenar la mesa Para prepararla para la Eleazar Y aparte nos proporcionaría 3 Zombies Que eso implica 3 armas más El Atendan Es una criatura que causa bastante miedo Porque es un 1-1 Que lo que hace es Impedir que el otro ponga guardianes Porque saben que si ponen un guardián Lo vas a estampar contra ese guardián Y se va a convertir en un 4-4 Siendo un problema muchísimo mayor Y mientras tanto vas pegando de 1 a la cara Pum 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 Aparte de ello Es un objetivo perfecto para la Necrocesina Como hemos visto Porque lo matas Te quitas un 1-1 encima Y encima te pones un 4-4 Que lo evolucionas Y encima matas algo muy tocho Porque es un 6-6 la evolución Ur Carta que funciona perfectamente Con muchas cartas de este mazo Que las voy a mostrar ahora Son Con el Atendan Porque aparecería un Atendan nuevo Y aparecería el Leech Que es un 4-4 Con el Urchin Porque matarías Y volvería a aparecer el Urchin Porque no pierdes el recurso Incluso en momentos Muy alejados de la partida Pues lo puedes llegar a jugar Con el Skullbear Si necesita las almas urgentemente Con la Bonnie Quimera Si quieres mantener la mesa Super llena Con la Goblin Si quieres que siga la Goblin en mesa Y te asegure después Que cuando ella muere Te ponga el Goblin King Y ya tengas tú Un Goblin King en la mano O directamente Pues Por tener almas Que también Porque ella fabrica Otros dos Goblins Es una fabricadora de almas Muy buena Y Con el Immortal Tame Que te pone dos criaturas Que siempre que mates algo Las otras dos criaturas Hacen uno de daño Cada una de ellas Por cada criatura Le da a que muere Por lo que siempre que mates A dos criaturas Es muy eficiente Incluso matarlo a él mismo Pues puede ayudar El tema de que te pone El White Knight En la mano Que es un coste cero Ya hablando de las cartas Estaría la Necroasesina Carta esencial Yo Concibo muy pocos mazos Que sean de Shadowcraft Sin ella Porque Es un petabicho Seguro Matas una criatura Que te sea inútil en la mesa Y petas otra Y con el Urchin Tiene una sinergia brutal Y es un 3-3 Por coste 4 Por lo tanto No es mala criatura Por sí misma La Goblin Princess Que ya la comenté antes Es coste 5 Un 2-1 Por coste Está muy mal Pero te pone dos Goblins Que son 1-2 Por lo tanto Acabaría estando pagándose Prácticamente Porque sería 1-1-2 4 de ataque En mesa Y serían 5 de defensa Porque son Los otros dos tienen 2 de culo Y esta 1 E incluso puedes hacer Alguna variación Del mazo Para que tenga más neutrales Y meter A Alicia En el País de las Maravillas Y potenciarías Todo lo que dirías aquí Es muy muy buena Aparte El Goblin King Que te lo pone en la mano Que es un 5-5 Por coste 4 Con Guardián Y ya En lo que es Finisher de la partida Tenemos Tanto a la Immortal Tame Que es una criatura De coste 7 Como es El potencial máximo De este mazo Es a partir de turno 7 En turno 7 Sabes que vas a Poner algo en la mesa Que va a destruir Y en este caso El Immortal Tame Es una opción Bastante buena Si tienes opciones De matar tus propias criaturas Porque Él Pone dos bichos Que son 2-1 Que tampoco son malos En cuestión de ataque Y son objetivos Para que los maten El enemigo Pero que cada vez Que muere una criatura Pega uno de daño Como ya lo dije antes Y él Ya de por si Es un 4-5 Que no es nada malo Y el White King Es una criatura Que cuando este muere Te viene a la mano Y se pone de coste 0 Y tiene un Yo lo veo como un problema Que es lo de la necromancia 4 Porque te quitas 4 De necromancia En turnos en los que Ya estás muy avanzado Y seguramente La tengas Bueno para que funcione Pero algo con Guardián y Vayne En esos turnos Y este estilo de mazo Es un poco lastre Entonces No me gusta del todo Usarlo con necromancia Pero es un guardián Con Vayne Si la usas así Entonces No está nada mal Y es un 3-4 En caso de calvulsiones Es un 5-6 Y si tiene el buffo Un 6-7 Y es un bicho tron Y con guardián y Vayne Sabes que va a cumplir la misión Si le dejan combater Eazar Que es la carta Que nos nerfearon E impide Que se pueda jugar Con total seguridad La siguiente carta Que voy a mostrar Pero sigue siendo buena Porque Solo la puedes jugar Con coste 8 La habilidad suya No es infinita Como antes Y tampoco te gasta De 3 en 3 las almas Haciendo Que no podías tener Una reserva mínima De almas Para la Loli O incluso Para el otro Algartha En este caso Te puedes asegurar Esa jugabilidad Pero pierdes otra En caso de que tengas Más de 8 almas Y tengas la mesa llena Se pierden esos zombies Porque se vanicean fuera Y tú has perdido 8 almas Porque si Eso Es lo que peor veo Del nerfeo Pero era lógico Te daba la mesa Muy rápido Y estabas Reventando Una y otra vez Y poniéndote 4 zombies Y él Eran 4 almas más Por lo que el siguiente Era azar Podías incluso jugarlo Con 2 zombies más Porque si Era muy muy bestia Y así El nerfeo Está muy bien En el caso de que Antes el cómputo De 2 zombies Eran 6 de necromancia Y ahora son 8 Es muy fuerte Pero Tiene ese defecto Aún así Te puede ayudar Ganar muchas partidas Potenciando a las criaturas Que ya tenías en mesa Como La bonequimera Que son 1-1 Lo que ella deja Y pasarían a 7-3-3 Por lo que Es muy muy buena Y El tirano Que es una carta Que no tiene una gran funcionalidad Como podéis haber visto Si la lías Pues la lías Pero como Como la hagas bien Y tengas 20 almas Es un maldito bajamut Con tormenta Y encima Con Gurt Pues Puedes pegar De 16 Sin evolucionarlo Incluso De 18 Si tienes la evolución Disponible Eso es un kill Seguro Por lo que Es una carta Muy buena Y Teniendo en cuenta Que es de coste 6 Pues mejor todavía Porque puedes llegar Incluso a jugarla Porque si Como una criatura Con tormenta Y en Shadowcraft La tormenta Está un poco Que no No se ve mucho A ver Es normal Los zombies No entran en el campo De batalla Corriendo ahí Como en la vanguardia Entran en lore Pero esto Ayuda a que tengas Ese puntito De agresividad En caso de que no tengas Ni evoluciones Ni nada por estilo Porque es daño directo A la cabeza Que puedes originar Y llegar a 20 almas Siempre es algo Que está por ahí Y hasta aquí el vídeo De este gameplay Porque intentaré Poder subir Ya de una maldita vez El de spoilers Porque se me ha Craseado muchas veces El editor de vídeo Y hay que editar mucho No puede ser así A la viva voz Porque se vería Mi capturador De imágenes Y no No es plan Entonces A ver si por fin No se me crasea Y podemos verlo Os espero en el próximo vídeo Que espero que sea esta noche Y como podéis ver Estoy a puntito De llegar a la promo A doble Y la grabaré Para subirla al canal Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!